Miles de personas salieron a la calle en Bilbao para exigir la legalización de SORTU, el nuevo partido de la izquierda berchale. El cómputo efectuado por la empresa Lince para la agencia EFE cifró en 40.960 el número de asistentes, unos datos con un margen de error al alza del 6% y que podrían elevar la afluencia hasta los 43.418. Representantes sindicales y de partidos nacionalistas, a excepción del PNV, apoyaron oficialmente la marcha, que bajo el lema Hacia la paz, legalización, recorrió en silencio las calles de la capital vizcaína. Para los organizadores, el respaldo dado al acto por más de 100 entidades puso de manifiesto que una mayoría social reclama la presencia de SORTU en las urnas, como aseguró Aitor Bezares, portavoz de la izquierda berchale. Estamos en un momento en donde la mayoría de la sociedad vasca está reivindicando, está reclamando que se abra un escenario en donde todos los proyectos políticos puedan tener desarrollo. La manifestación finalizó ante las puertas del Ayuntamiento de la Ciudad, donde se leyó un comunicado en el que se aseguró que no se aceptarán argumentos jurídicos que impidan la legalización de esta formación política.